Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Yairzado Y en cortes comerciales, el día de ayer subí esta historia en Instagram Preguntándoles de que sería el video del día de hoy Y a los que respondieran los iba a subir Y lo prometido es deuda, entonces aquí van a estar apareciendo los que comentaron Para que vean lo importante que es Seguir en mi Instagram, ya que por ahí estamos bastante activos Y hasta la oportunidad de salir en un video tienen El día de hoy, como ya lo vieron en el título y miniatura de este video Vamos a probar lo que es mi Nissan Supra No me parece que este chico sea muy listo Mi Toyota Supra en el autódromo Vamos a sacarle tiempos y demás Una cosa más es que, pues si no lo saben Si no me siguen en mi Instagram, este carro lo agarramos totalmente stock Estaba totalmente stock Y las siguientes modificaciones fueron El cofre de fibra de carbono El nitro, que por acá está Se le metió el metanol Se le metieron filtros de alto flujo Tubería Krapovich Las llantas Hossier de Drag Y algo más se me olvidan Porque no puedo hacer nada bien Bueno, todo el Intec, toda la tulbería Nitro, Intercooler Y pues la Repro Y las llantas Y también pues sus rines obviamente para drag Y pues por acá se pueden ver las modificaciones Por ahí se le puede ver lo del nitro Y lo demás pues se trató de dejar stock Ya que también en turbo se le hizo híbrido Pero pues todo se le trató de dejar así lo más original posible Pues ya saben ustedes, para que no se note tanto Aunque pues creo que si se nota Un poco que ahí con la botella de nitro Con las cargas acá de AM Que es la del metanol Y luego la válvula de Alivio Forge De hecho aquí están las marcas Miren Si quieren ahí Pues su válvula Alivio Forge El nitro, que es el NOS El escape, toda la tubería Krapovich Las llantas pues Hossier Y el otro son los filtros de alto flujo Todo el intake Que también están por acá AMS Performance Y lo que es el Intercooler AM Y pues la Repro es una Repro personalizada No es una Repro de ninguna marca Sino el Tuner me la hizo a medida Entonces pues ya Conociendo lo que trae este carro Que por cierto Somos de Road 15 PM Vayan a seguir al mejor club de todo car parking Vamos a proceder a subirnos Ahí le abrimos el cobre Vamos a proceder a subirnos Al carrito Que ya en el interior Aquí es donde nos falta Todavía modificarlo un poco Trae buen sistema de sonido Pero pues bueno Eso ya Con el tiempo y los días Lo iremos mejorando Ya que es un carro Pues que se va a hacer Muy 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 buen proyecto Así que bueno Les voy a dar una probadita aquí Nada más del sonido Y de como quedó Vamos a calentar aquí Un poquitito de llantas Muy leve Si algo muy muy leve Muy leve Ver lo que viene siendo El launch control Vamos a ver En la revolución De esos cables Salimos Como pueden ver Tiene muy buen 0 a 100 Y bueno Entonces pues ya Ahí nos vamos a ir calmados Ya que pues bueno Como saben Las llantas de drag Para calle No son muy buenas Este carro Generalmente lo voy a estar Transportando En grúa Pasamos por la casa de Lesslie Pues ya les grabo Cuando estemos por allá Y bueno Pues ya venimos aquí Llegando A lo que es El autódromo Ya estamos por aquí Si hay gente Sí ya Pero la verdad Está Bastante solo Está Lo que se ve Está muy solón Solo hay unos camaros Por ahí hay un taxi Que quién sabe Qué andar haciendo aquí Pero pues bueno Mínimo hay ambulancia Y pues bueno Ahorita a ver quién cae Es que como les comenté Es muy temprano Entonces Pues a ver A ver si sí se arma más Si no pues mejor para nosotros Pista libre Para nosotros Así que vamos a abrirle el cofre Para que se vaya enfriando El turbo El motor Ahorita voy a ir aquí a la tienda Por unos hielos Y pues bueno Ya esperar a que se enfríe Y ya A sacar el draggy Para checar estos buenos tiempos Ven qué bonito quedó el carro La verdad que Aquí el nitro El metanol También a lo mejor Se lo voy a dejar expuesto Entonces Pues ya Aunque ya se le modificó Mucho a este carro Quedadme que Todavía falta más Como pueden ver aquí Parte del intake Es esta Ese corte En la En la fascia Si se puede decir Fascia Ya que es pues Fascia y todo el frente junto Eso es para Chupar aire Fresquecito Desde ahí Entonces Pues bueno Vamos aquí Unos 15 minutos Reposando Y ya Procedemos a darle Y bueno Pues ya venimos aquí De ver la pista Y pues si está En buenas condiciones Todavía no está Muy enchiclado Pero Es porque Como les comento Todavía no hay mucha gente Pero bueno Ya con el suprafrío Ya le pusimos sus hielos Ya checamos Que el metanol Este bien La botella de nitro Trae nitro Ya purgamos Ya todo Entonces ya Lo único que resta es Calentar Las llantitas Ya que estas llantas Si no las calentamos No se agarran Pero nada Que bonito es lo bonito Preparar el draggy En el celular Damos aquí Damos aquí Y listo Reseteamos Y ahora si Salimos con los control Preparados Una Dos Tres Y vean Que buena salida Les recuerdo Que este carro Es tracción trasera Y yo lo uso En pura tracción trasera Vamos a ver C79 Un buen tiempo Pero pienso Pienso Que lo podemos bajar En otra pasada Así que bueno Vamos a repetir Todo el proceso Y vamos a darle Y ahora si Reseteamos El draggy Y salimos Neutral Te da al fondo Y salimos 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 Vamos a ver Si mejoramos De tiempo Vamos a ver A ver Que creen Lo mejoramos O no Yo digo que si 7 Si Yo digo que ya 7 8 Es buen tiempo Les voy a Decir algo Yo ya le he sacado Mejores tiempos Creo el mejor Tiempo Fue 7 5 Desconozco Porque ahorita No lo estoy sacando No se si sean las llantas Quizá tengo que No se De verdad Pero Según yo Es muy buen Tiempo Para un carro Tracción Trasera Ya que pues Aquí le podemos Poner tracción Trasera Tracción Total Tracción Delantera Y este carro Es tracción Trasera Aunque yo lo pueda Poner tracción Total Yo juego Realista Y este es Tu tracción Trasera Entonces yo digo que Es bastante Buen tiempo Para un carro Tracción Trasera Entonces Pues ya amigos Así que dejamos Este video Ya saben que me ayudó Muchísimo Siguiendo en mi instagram Aparte por ahí Estamos bastante 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 Activos Ya que ya estoy subiendo Diario historias Y pues suscríbanse Al canal de youtube También mínimo Tres videos por semana En nuevos Vita full Activos Entonces No se pierda nada Activen notificaciones En nuevos videos Y nos vemos en mi instagram Para más contenido Así Así que Con este bailecito Nos despedimos Vamos a ver